¡Suscríbete al canal! ¡Por sarcoma! ¡Por esclerosis múltiple! ¡Por salud mental! ¡Por diabetes! ¡Por TDA! ¡Lagopedia! ¡Por integración de niños! ¡Por cáncer! ¡Por Alzheimer! ¡Por mujeres! ¡Por salud mental! ¡Por trastornos alimenticios! ¡Por acompañamiento mayores! ¡Por proyectos de barrio! ¡Por Parkinson! ¡Por Parkinson! ¡Por TEA Autismo! ¡Por TEA Autismo! ¡Uy! ¡Vaya chapuza! ¡Por lupus! ¡Por lupus! ¡Por perros de ayuda social! ¡Por perros de ayuda social! ¡Por integración de inmigrantes! ¡Inintegración de inmigrantes! ¡Ya! ¡Se finí! ¡Vale! ¡Un aplauso tocado por favor! ¡Hasta ove! ¡Ay buenísimo! Quitamos vídeo ya por favor música que nos ha acompañado Bruce Lee de fondo y todo ¡Wow! Bueno, vamos a ver por partes ¡Excelentes días a todos! ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Ah! ¿Qué día es hoy Iván? Hoy viernes ¡Ah! ¡No! 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 ¡Martes! ¡No hay martes! ¿Martes de qué? ¡Martes de reto! ¡Martes de reto! Bueno, antes de nada Tomás Herrero No digo quién es todavía Yo creo que algún extraterrestre no lo conoce Yo creo que no O sí, o sí Pero Bienvenido al reto Tomás Muy buenas Todo un placer Tener a No digo sustitulos todavía porque lo tiene que decir el bicho Pero mil gracias por prestarte a estar aquí con nosotros haciendo esta chorradita que para nosotros es muy importante porque ha dicho 26 cosas que creo ¡Estás oficiado! Necesito ¡Bruce Lee! Entrenamiento Necesita entrenamiento Necesito entrenamiento Bueno Que mil gracias por esas 26 cosas Yo creo Gracias a vosotros ¿Sí? Sí ¿Bien? ¿Todo bien? ¿De árbitro? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo me ha visto? Bueno Él un poco mejor Tú necesitas mejorar Como en la nota del colegio Necesitas mejorar Yo me libro Y va Tú le has hecho la pelota o algo Yo creo que sí A un antiguo alumno hay que animarle ¡Pista! Por aquí hablan de antiguos alumnos Bueno Pues mil gracias Tomás Vamos a hacer la presentación Iván y yo Y te invito a salir Porque te tenemos que dar la bienvenida Como merece Un campeón como tú Mil gracias Tomás Un aplauso por favor Bueno Por allá Por allá Ahí, ahí, ahí Ahí está Tomás Mil gracias Buena Iván Bueno Me lo he pasado bomba No, no, no No seguimos No, no, no Encima lo hace mejor que yo Lo mismo Bueno, por eso Es algo que puedo Lo voy a dejar por aquí He de decir Que No se lo he dicho en directo Que nos lo ha dejado Tomás Nos lo ha dejado Tomás Ojo Que no son Cosas normales Homologado Está todo Ojo Ojo Esto Ya creo que podemos decir Ya casi casi quién es Estoy deseando que lo diga Eko Bueno Bueno Recuperamos sitios Bienvenidos al Reto en Express Bienvenidos a la fiesta De nuestras asesaciones Bienvenidos A El caos habitual De Grupo Nesco Donde todo cae Todo se rompe Y es que hoy Hoy hemos hecho Que era este deporte Que hemos hecho Tan raro Eso sí lo podemos decir Que Te dejo a ti No, no Yo soy antiguo alumno Entonces Por eso Que estamos hoy Estamos de fiesta Del futsal Sí Fiesta del futsal Pero La fiesta Del futsal ¿Y qué más? Pues también tenemos La fiesta Del Karate Tenemos hoy Karate Ojo Ahí está Iván Con las cámaras Con los líos Y hemos tenido Bueno A nuestras espaldas No hemos tenido Alguien experto en karate Bruce Lee Le ha faltado Bueno Experto No Hemos tenido Sí Hemos tenido aquí Al árbitro Al árbitro Que le tenemos que presentar Bueno Bienvenidos a todos Al reto Y damos la bienvenida A Iván Lanchares Responsable de la red Empresa del Grupo Nescom ¿Qué tal Iván? Bien Bienvenido al reto Con ganas de más ¿Sí? Sí Pues ya Yo ya me retiro por hoy Oye Cuando no, gimnasio Ya con esto ya sirve Un poquito más tiene que ser No, no, no Ya es suficiente Bueno Bienvenidos al reto también Vamos a dar la bienvenida A todos nuestros fans Que nos siguen Por qué redes sociales Estamos emitiendo Iván Por Twitch Por Twitch YouTube Facebook Y LinkedIn Y LinkedIn Bueno Bienvenidos a todos Bienvenidos al reto Bienvenidos chicos A todos los que habéis dejado Estudiar un ratito Vamos a estar un ratito Pequeño ¿Vale? Aprendiendo cositas ¿Vale? Y en esas cositas Pues Nos va a ayudar Mi archi enemigo Pero Creo que Lo de atrás Ah Bruce Lee ¿No? Lo tenemos ahí escondido Ya no está Bruce Lee ¿No? Ya no ¿Ya se ve verde? Ya No, todavía no Verde no Ah ¿Y qué estamos viendo ahora? Pues ahora estamos viendo Las asociaciones Que hacen que este mundo Sea mejor La presentación Nuestras 26 asociaciones Sí Que son las que representan Cada una de las palabras Que ha dicho Tomás Eso es Que ahora diré quién es Las 26 palabras Todas las asociaciones Que hacen que este mundo Uno mejor Bienvenidas a todas Bienvenidos A nuestra fiesta De las asociaciones A nuestra fiesta del futsal A nuestra fiesta hoy Del karate Sí Yo creo que ya sí Ah, pues es que Yo lo tengo para arrear hoy Hoy lo puedo arrear de verdad Hoy gracias a Tomás Herrero Ten cuidado No, no, no Le puedo arrear aquí Al aparato este Ya, en serio ¿Se meterá conmigo hoy también? Hoy que tenemos un super VIP Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que Que será majo Sí Pero por si acaso Me lo voy a poner Ah, bueno Me lo voy a poner Me ha enseñado Me ha enseñado Me ha enseñado un campeón A ponerme esto Estoy encantado Bueno, va Pues venga Se lo dices tú, Iván Bueno, vamos a ver Pero a mí no me insultará, ¿no? Si se lo digo yo No sé, yo la riego, ¿eh? Ah, bueno Pero si me lo dice a mí también Te río a ti también Venga, va ¡Eco! ¡Bienvenida al reto! ¿Por qué me molestas? En fin Vale, entuntivamente Si no me puedo librar de ti No puedes El 6 de abril Fue el Día Internacional del Deporte Para el Desarrollo y la Paz Tu tripa necesita que te apliques el cuento Y que hagas deporte No digo na Que luego tose sabe No digo na Que luego tose sabe Hoy en racha Di dame caña Dame caña Si quieres más Dame caña Ya va en lenguaje cheli y todo Hoy nos visita Tomás Herrero Di campeón del mundo de karate Eres un despojo humano ridículo Le has obligado a acompañarte en tu espertento con Bruce Lee de fondo Te va a destruir tijo ¿Que me va a destruir? Di ponme a caldo Si quieres más Eso va por ti Ponme a caldo ¿Me llamo despojo? Los días 18 y 25 hay masterclases de redes sociales para padres Déjame enseñarles las ridiculeces que subís a TikTok los profes de grupo Nextcom Así seguro que los niños dejan el móvil porque dais vergüenza ajena ¡Ah! Esa era la última de las bromas Toma ¿Quieres que te siga dando caña? Muerte ¡No! Vete acá Blandengue Blandengue Vena por más cuando lo hayas superado Vamos a ver Claro Esa última frase ¿Cuál? La de La de que deje los Mira Ala A frío es para Prohibido La de que deje los móviles Pero eso es para que vean Claro Para que asistan también si quieren Hombre claro A ver Cosas importantes Uno La primera cosa importante Vale Bueno Lo del gimnasio no voy ni a decirlo Que ha sido el día del desarrollo por el deporte y la del día 6 Bueno Has hecho ahora deporte He hecho deporte Ya está He cumplido Primera cosa hecha Eco Ala Segunda cosa importante La masterclass Sí La del 18 y la del 25 Claro No tenemos una Tenemos dos 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 en esas dos masterclasses Ojo Eco Voy a enseñar TikTok A todos los padres De todas las ampas Y todas las fanpas Y lo vamos a ambientar De hecho también hasta a lo mejor lo ambientamos en karate Ah mira Sí Bien No solo futsal Sino que a lo mejor lo ambientamos en karate Que se sepa lo que se hace En redes sociales Que lo sepan los padres Hijos No escuchéis esto Tapad los oídos Solo destinado a los padres Os voy a enseñar cuánto tardan vuestros hijos en hacer cosas malas con TikTok Así Apuntaos padres Hijos ya podéis abrir la sorpresa Ya está Ya está No os creéis nada de lo que he dicho Tercera cosa Y yo creo ya Yo Me da vergüenza hasta llevar esto delante de él ¿Eh? Porque Yo es que cuando traigo un campeón aquí Me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Yo creo la tercera cosa importante Iván Yo creo que ya sí Podemos decir Quien nos acompaña hoy Sí Que es Don Yo voy a decir el don delante Don Tomás Herrero Bicampeón del mundo Del mundo No es mi barrio Bicampeón del mundo de karate Por favor un aplauso gigantesco para darle la bienvenida ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Un aplauso por favor Un aplauso Ahí está Entramos Por favor que pase Por favor Bienvenido al reto Tomás ¿Qué tal? Muchas gracias Bien Fíjate cómo ha entrado Qué categoría Es que tenías que entrar tú así Iván Es que hombre Yo si que no lo puedo hacer Pero Bueno Bienvenido al reto Tomás Muchas gracias Bueno ahora ya sí Voy a darte la bienvenida oficial ¿Qué tal todo? ¿Cómo te has visto de árbitro? ¿Bien? Bien Sí Creo que acostumbrado ¿no? Bueno también soy árbitro nacional Ahí está No he tenido que dar puntos Porque lo que habéis hecho Era algo que estaba bien Sí Nombrar las asociaciones Muy bien Y bueno pues lo habéis hecho Es mejorable pero Muy bien Aceptable Ahí está Si me lo ha dicho campeón del mundo Que muy bien Bueno Tomás Pues te cuento un poco Qué hacemos y qué ambientamos Aquí en el reto Yo ahora sacaría Una cosita Sacaría una caja Para decir cuál es todo tu palmarés Pero me puedo tirar 15 minutos Diciendo todo lo que eres Así que en lugar de hacerlo de corrido He pensado En ambientarlo Enseñándonos fotos ¿Vale? Entonces en esas fotos Vamos a hablar de Quién eres Qué has sido Y qué eres ahora mismo No es poco Así que ¿Estás preparado para ver fotos peligrosas? A ver si me hacéis llorar Esperemos que no Esperemos que no Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Nos va a enseñar Iván Un poco cámara Eso es De qué es Lo que nosotros Vamos a ver Yo voy a empezar en la 1 En la 1 Que me han puesto cantera Me han hablado de cantera Entonces va a enseñarnos Iván Una serie de fotos Y yo ahí te voy a hacer Un par de De preguntitas Vale Ahí está Vamos a ver Venga a ver Primero fotito Ahí está Vamos a ver Bueno Pues ahí tenemos Ahí tenemos Éxitos del karate Porque ya digo Pues obvio Ahí tenemos a los peques A ver Pasamos fotos Para que yo pueda hacer Preguntitas Ahí tenemos más gente Sí Esto es Entrenamiento en el club Iván Leal Un amigo nuestro Campeón del mundo también Campeón del mundo también Que nos juntamos Para hacer un entrenamiento Ah que bueno Junto para que los chavales Pues sigan sumando experiencias Y no sea siempre en el gimnasio Sino también con Con Clubes amigos Hombre claro A mí me sonará Alguien de esa foto Ahí está tu hermano Ahí tenemos la relación de Iván Tercero por tu izquierda Ahí está Ahí está pues Ahí tenemos Hay unos cinturones negros Hace cosa de un año o dos Que he sacado un cinturón negro Uno de ellos es Compañero de paracarate De discapacidad visual Anda Bueno A tu derecha El que está a mi derecha Ahí está Bueno Y con cinturón negro Sí En cinturón negro Ya hay Suelto una pregunta Porque cinturón negro Está cinturón negro Y ya soy cinturón negro O luego tengo que ir avanzando Categorías Ahí para los profesores Es Un reto El que sigan Porque hay muchos niños O alumnos Que cuando empiezan en el colegio O al principio en el gimnasio Lo que quieren es Cinturón negro Ajá Vale, pero es que hasta ahí Es el aprendizaje Ajá A partir del cinturón negro Es la perfección Anda Oh Me encanta Claro, entonces Los cues Son los cinturones de color Ines Como llamamos Ajá Pero el cinturón negro En adelante Pues es la perfección Anda O sea que Fíjate, no sabía Así es Bueno Pues evidentemente Tomás el reto Cinturón negro Negrísimo Más negro imposible Yo soy blanco rojo Ya no se dice cinturón negro Ya son A partir del sexto dan Ya son cinturones Blancos y rojos Anda Y el octavo y noveno Pues ya son cinturones rojos Actualmente Acaban de dar El décimo dan A los primeros españoles Ajá Que fueron Antonio Torres Antonio Oliva Y Pepe Pérez Fíjate Esos españoles Que fueron De los primeros En practicar karate Y Con los maestros japoneses Bueno pues chicos Ya sabéis Cuando conseguís El cinturón negro No se para Se continúa Hay que seguir Con la perfección Hasta que uno muera Con el karate La perfección Me encanta Tomás Lo guardo Esto va shorts Bueno a ver Más fotitos de chavales Tenemos la foto Con tres de nuestros Parate Para karate Arriba Y Verónica Y Fíjate Ahí para que veamos Que en pandemia No se paró Se siguió compitiendo Y entrenando Ahí estamos La propia federación Y el karate Fumos unos referentes Con respecto al A la competición Y el respeto Que teníamos Porque íbamos Con la máscara Con lo difícil Que es competir Ya que te quita oxígeno Ponerse una máscara Pues Me lo imagino No 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 Complicado Complicado Aquí más alumnos Alumnas Trofeo Deuco Veo por ahí Sí Deuco Pues es uno de los trofeos En los que pueden competir Mayor número de alumnos Que tiene un nivel inferior Pero sirve para ir Midiendo a los chavales Qué bueno Sí señor Para posibles Campeonatos de Madrid De España Yo empiezo en la categoría Inferior a esa En la de cinturón transparente Transparente No llego a blanco Y esta foto Pues es la última Ah esto es de Ahora ahora Reficita Hace unas semanas Dos semanas En el campeonato De Madrid Infantil En el que Tres de nuestros Pequeñajos Pues llegamos Nueve a competir Y quedaron tres Ahí voy Porque voy a aclarar Que Tomás Herrero Es el director Además de ser Bicampeón del mundo Que lo tengo apuntado Para no confundirme Aunque luego voy a recordar Sus ocho campeonatos De Europa Y sus quince de España Pero luego lo recuerdo Luego luego Pero que quede claro Pero además de eso Director de El Club Karate Torrejón Dardot Doscientos sesenta y cinco Niños Ahí Luchando para que todos Sigan aprendiendo Dándose leches Bueno Intentando que no se las peguen Y que aprendan Y que aprendan A defenderse Muchos de los alumnos Pues Vienen para Pasarlo bien Ajá Pero a la vez Nosotros como club Lo que queremos Es que aprendan Que se lo pasen bien Haciendo Karate Ahí está Y aprendan A defenderse En un futuro Ahí está Pues chicos El que no esté Apuntado al Karate Doscientos sesenta y cinco Amigos Os echáis en un periquete Apuntaos al club Eso sí Al Club Karate Eso sí Al Club Karate Torrejón Dardot Y ahí ya digo Fresquita, fresquita Porque habéis conseguido medallas Sí Brutal En Porque veo que Me he apuntado Porque no quería equivocarme En los coles Pero veo que impartís clases No en un cole O en un gimnasio No, no, no Lo tenemos en el colegio San Juan Evangelista En el colegio Beethoven Y en el colegio La Zartuela Es decir En tres coles Dando visibilidad Al Karate ¿Verdad? Karate Pues es una de las actividades Más que dan En los distintos colegios Y bueno Pues luchando Para que les guste Para que les guste Con lo cual Si estáis en esos coles Chicos Que se animen más Ahí, animaos Ahí están Bueno Pues ahí Soy un poco ignorante En las modalidades Porque es un poco lioso Porque he visto que es Kumite Kata individual ¿No? Hay diferentes modalidades A ver Lo que es la competición Sí Que siempre la gente se equivoca No, en Karate No os pegáis ¿Vale? Lo que es la competición Kumite Es combate Kumite 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 es combate Y lo que hace Está muy reglamentado Para que no haya Contactos ¿Vale? No haya contactos O sea Prima La integridad Del competidor Ah, ok Los niños pequeños Como han estado Este fin de semana pasado Pues van con protecciones De antebrazo Las que os habéis puesto Los puños Van con casco Con un peto Ajá Con coquilla Para partes genitales Y espinillera Perfecto Y van súper protegidos Parecen los muñequitos De Michelin Ah, qué bueno En vez de niños competidores Ante todo La integridad física De los competidores Y luego está reglamentado De tal manera Que todo lo que sea Exceso de contacto Está penalizado Muy bien O sea Lo que fomenta Es el respeto Y el que haya Un deporte limpio Perfecto Viene genial Que nos lo aclares Porque algunos padres Nos dicen No, es que es lo de pegarse Mi hijo No Hay niños Que no les gusta Tampoco Lo que es la modalidad De combate Pues tenemos La modalidad De katas Que son formas Muy bien Para muchos padres Dicen Es que actuáis Pues es una especie De actuación Representación Baile Muy bien Pero es una forma En la que Antiguamente Los japoneses Se enseñaban Las técnicas de karate Ajá Entonces se inventaban Un kata Y yo te lo enseñaba A ti Me iba a Suri Y tú venías de Naja Y me enseñabas Tu kata Cada uno Venía y enseñaba Su karate Es genial Su karate Vale, vale, vale Así era como Nació el karate Y como empezaron Las enseñanzas Genial Maravilloso Me voy a apuntar Me voy a apuntar Lo ha explicado genial Le fichamos de profe Yo creo que sí Informática Bueno Hasta ahí ya no sé Si llegamos Bueno Primera pregunta Con nota Iván La ha sacado con creces A nuestros tres coles Donde están Segunda ¿Qué me habéis puesto? Maestros y campeones Maestros y campeones A ver Ah, bueno Esta Bueno, bueno Ahí solo veo cromos Ahí solo veo cromos Bueno, vamos a decir Esta foto Me detengo aquí un momentito Porque ha sido ahora Porque esta foto Vemos a Tomás ahí detrás De Camuflado Miriam Ahí le tenemos Ahí nos ayuda Iván Ahí tenemos a Tomás Porque os han dado Un reconocimiento A los 31 deportistas Más importantes De Torrejón de Ardoz Sí, esto es Previo a la gala Del deporte De Torrejón de Ardoz Y el alcalde Del ayuntamiento De Torrejón de Ardoz Ha querido dar Un Un reconocimiento Un reconocimiento A todos los chavales Que Llevamos el nombre De la ciudad Por toda España Ahí está Y bueno Pues los que veis de azul Son Son nuestros chavales De Paracarate Y algunos de ellos Son El que han hecho equipo Con 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 ellos Qué bueno Porque claro Ahí tenemos toda la plantilla Del equipo De Paracarate Del club Carate de Torrejón Carate De Torrejón de Ardoz Acompañado de más cromos Porque veo Alejandro Navarro El árbitro Del Campo de A Miriam Gutiérrez La reina Boxeo Que la tuvimos aquí también Engañándola Para que hiciera de árbitro A la derecha veo A Cristina Álvarez La pentacampeona del mundo De Cayuquembo Y A Cristina Camero Al otro lado La veo por ahí Con otros miembros Del club De Cayuquembo De Cristina Álvarez Sí Tenemos todo el frontal Tenemos todo Yo creo que me los llevo ahora Los promos Después Después me los llevo Ahora todavía no Pero esta fotito Porque ha sido ahora Ha sido en marzo Con lo cual ha sido ahora Y Para que nos hagamos una idea De la importancia De Tomás Herrero Ahí está Y darle las gracias Al alcalde Porque los chavales Lo agradecen Mucho Les ayuda A seguir Esforzándose Y a seguir trabajando Para Conseguir títulos No solo para ellos Sino también Para la ciudad Pues ahí está El reconocimiento Alejandro Si nos ves Ahí el reconocimiento De Tomás En agradecimiento A todo lo que haces Por el paracarate Que lo agradecen Los chicos Bueno Siguientes Va 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 Maestros Estos También veo a uno En el medio Pero a tu lado También veo gente importante Ahí fue hace años En un curso Que dimos En Ávila Pues junto a mis amigos José Manuel Egea Y Paco Egea Pues dos compañeros Y amigos Del equipo nacional Y José Egea Pues pentacampeón De karate En combate Dios O sea Que os juntáis vosotros De copas Si os juntáis vosotros De copas Para mí fue un referente Y un ejemplo también Como persona Y como competidor No, no Me extraño Bueno Pues ahí está A ver ¿Qué más tenemos Iván? Hay mis maestros Miguel Gómez Nacarino Con el cinturón rojo Noveno Dan Y José Antonio Gómez Nacarino Su hermano Pues Que fue Profesor mío De pequeño Que era un trasto Y fue uno de los Que me llevó Por el buen camino Miguel es Con el que entreno Actualmente Y bueno Pues Muy contento Con ellos Ha sido Como si fueran Mis padres Ah sí Pues si algún día Me lo encuentro Le preguntaré ¿Qué trastadas Hacía Tomás de Ramos? Pues al del cinturón negro A José Te diré Era un bicho Era un bicho Ahí está Bueno Fotos pequeñitas Pero no queríamos Dejar de lado A David Luque Ahí fue Pues después de quedar Subcampeón del mundo Y David Luque No del mundo Subcampeón de la Copa del Mundo En Sudáfrica Fíjate Y mi compañero Iván Que quedó campeón Fíjate Ahí está Ahí en el gimnasio Siendo homenajeados Por nuestros profes Y compañeros En el gimnasio Quimé En Camillejas Ahí fue En la gala Que hizo La Real Federación Española De Karate En el consejo En el comité olímpico español Ajá En el que Me Metieron a mí En un embolado Que querían que fuera Uno de los presentadores Anda Fui premiado Y presentador Para mí fue un reto En los dos sentidos Porque el tema del periodismo No tenía ni idea Pero bueno, le vi el toque simpático Conocí a todos los premiados Entonces pues siempre decía algún Algún chacadillo Sí, de alguno de ellos Y ahí estoy pues junto a mi maestro Miguel Gómez Nacareno Y Agustín Manzano Que fue mi primer maestro Fíjate Agustín Manzano Brutal Ahí desde luego en los combates No te he visto con pajaritas nunca No Hay sobradas pajaritas Siguiente, a ver Bueno, aquí estamos Junto al presidente De la Federación Española Antonio Moreno Y al presidente De la Federación Madrileña Antonio Torres Y aquí pues Es una foto De los danes De altos De alto De mucho nivel De danes De aquí de Torrejón Fíjate Ángel Luis García Alberto Digo Ángel Luis Alberto García Su hijo Alberto Y Víctor Campeonísimos Son Danes Altos al Sí Octavo Sexto Y quinto Fíjate Y aquí fue cuando me dieron a mí El séptimo danes Ahí le dieron el séptimo Madre mía Bueno Hay muchos danes ahí Ya me imagino Y ahí ¿Hay alguna foto más? O algo ya la pregunta Ya está Porque tengo curiosidad mucho por esta pregunta A ver qué me dice Porque voy a repasar un poco Otra vez Vale Dos campeonatos del mundo Ocho campeonatos de Europa Quince campeonatos de España Con lo cual todos los maestros Han pasado Segurísimo De gente que Controla mucho Y ahora como profesor Entonces O como Sensei ¿Se dice? Sí, sensei Sensei Yo diría ¿Hay algo común Que todos los maestros Te hayan transmitido a ti Y que tú Hayas empleado Para transmitir a tus alumnos? ¿Hay algo Que en el karate Es importantísimo Vital Y que es Lo que Te han transmitido siempre Que tú transmitas? A ver Para mí Lo más importante Que me han transmitido Es esfuerzo Esfuerzo Y constancia Yo me he tirado 20 años En el equipo nacional Intentando llegar A quedar Individualmente Campeón del mundo Y es lo que ha dilatado Un poco más En mi carrera deportiva Porque ya tenía hasta hijos Y seguía compitiendo Y Dentro de la escuela Dentro de nuestro club Pues lo que sí que fomentamos Es lo que llamamos El doyokun Las normas del gimnasio Ajá Formación de la personalidad Rectitud Esfuerzo Y constancia Respecto a los demás Y reprimir la violencia Oye Un segundo Repitamos esto Porque es que Eso va a recordar Y mucho No es un decálogo Son cinco cosas Las vamos a repetir Por favor Se llama doyokun El doyokun Las normas del doyo Pero que yo a los niños Y a los padres Cuando hacemos exhibiciones Les digo que no son Las normas del doyo Para mí es Las normas de la vida Lo que casi se les Tiene que inculcar A los niños Y es rectitud Rectitud Formación de la personalidad Formación de la personalidad 1. Formación de la personalidad 2. Restitud 3. Esfuerzo Y constancia 4. Respeto a los demás Y 5. Reprimir la violencia O sea, no ser agresivos Por favor Todos los peques Que se apunten a karate Hombre, por favor Todos los peques Que estéis viendo esto Y que tengáis debajo un gimnasio Y no bajéis ahora a apuntaros No tenéis corazón Porque ha enseñado cinco cosas Diría No de karate Sino la filosofía de vida De llevar una vida en condición Eso de llevar una vida 10 Como yo digo Genial Se me ha ido la pregunta Me emociono tanto Es como nuestro logo En aprender para mejorar Igual Aprender para mejorar Eso es Nuestro aprendeparamejorar.com Que siempre Todos los días Intentamos aprender algo nuevo Esforzarnos Y la constancia Fundamental Segunda con nota También, otra vez No vamos a suspender nunca Ningún VIP aquí Yo creo que no Nunca Bueno Si les preguntamos algo de la familia En el pasado Torneo Tomás Herrero Me han puesto Tercero El torneo Tomás Herrero Que voy a aclarar Mientras nos enseña Iván dos o tres fotitos Si podemos hacerlo Un poquito más grande Pero nos enseña Iván dos o tres fotitos Que podría haber cogido 400 millones Porque He de decir Y me he apuntado Que el torneo Tomás Herrero Lleva más de 20 ediciones Es decir Has estado 20 años Defendiendo la elástica De la selección española ¿No? Si Y ya Detrás de esos 20 años Defendiendo la selección española Después te inventaste un torneo Que ya va por más de 20 ediciones Este año En junio Hacemos la 22 edición Ajá Y es desde que yo estoy dando clases Aquí en Torrejón Ah, ok El club se creó En el año 2008 Llegamos ya 16 años Este septiembre Hacemos 16 años Sí Pero Empecé haciendo torneos El primer trofeo Tomás Herrero Tomás Herrero Y actualmente pues hacemos El trofeo Ciudad de Torrejón O Club Karate Torrejón de Ardoz Club Karate Torrejón de Ardoz Eso es Tomás Herrero Ahí tenemos Algunas fotitos Que nos ha ido pasando Iván Creo Porque se está volviendo loco Con las caudas Sí, pues eso no me ha dejado Se le ha roto todo Ahora mismo Iván No pasa nada Iván Con esa nos vale Ahí pues Invitábamos a clubes amigos En este caso Pues era un Un amigo Del club Sotocantora De Ávila Y ahí hacíamos cata Y combate Detrás está El tatami Pues allí Fue donde se disputaron Los encuentros De comité De combate Referencia a nivel nacional Nada de local No, no, no Referencia a nivel nacional El trofeo O el torneo Karate Torrejón de Ardoz Tomás Herrero Hace dos o tres años Que se hizo Bueno Siempre nos adjudican El pabellón paraíso Que para nosotros Es un lujo Poder hacer uso de él Y En este momento En este caso Estuvo entregando Los trofeos Nuestro alcalde Nuestro anterior alcalde Eso es Y ahí Aquí fue pues Un curso solidario Que Surgió de una idea Digo Karate Al revés Esto de Karate solidario Me gusta Porque lo he visto abajo escrito Iván No sé si se ha visto en pantalla Pero he visto abajo escrito Karate Curso Karate solidario En el año 2015 Que esto lo montaste Porque te aburrías ¿O qué? Bueno Va a rato Y estábamos ahí Sextos danes Y digo Seis por tres Dieciocho Pues dieciocho kilates En danes Anda Y fuimos Como el oro Tres de los profesores O de los grandes maestros Que tiene aquí La ciudad de Torrejón Fíjate Pues en el pabellón ¿Cuál es este? Es el Garbajosa Garbajosa En el pabellón Garbajosa Aprovechamos Y ahí aprovechamos Y se recopiló Un montón de productos alimenticios Y se cedió a Cruz Roja Anda En beneficio de Cruz Roja Sí Una de las asociaciones Que participan en nuestro proyecto Del Ratón Express La asociación Por la que siempre pierde victoria Esa ¡Hola gente de Cruz Roja! Bueno que ya ganó Ya ganó es verdad Tiene que venir Ya ganó gracias a mí Tiene que venir Tiene que venir Y aprovecho para preguntarte Porque competís Si trabajáis Me he apuntado En dos localizaciones habituales En el Complejo Deportivo El Juncal En lo que llamamos aquí En Torrejón el velódromo Sí Y en el Sonia Vejón En el M4 En el Sonia Vejón Que es un pedazo pabellón Pues aprovecha para saludar a Sonia Sonia Si nos ves Por favor Que venga corriendo Que venga Nunca mejor dicho Por favor Ahí está Ahí está Y la siguiente edición Del torneo Que es lo que yo Te quería preguntar Del torneo Creo que se abra en junio ¿No? Sí El 8 de junio Lo hacemos también En el Paraíso Ah En el Paraíso O sea Ya tenemos localización exacta El José Antonio Paraíso Sí El pabellón de colores Me encanta ese pabellón Iván ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiraron nuestros colores Es que nos han copiado Empezaron a construir el pabellón Y dijeron Azul, naranja, rojo, verde Y pusieron Y claro Todo el mundo lo conoce Como el pabellón de colores Sí Ahí está Bueno Pues yo creo Hay que ir Hay que ir Sí Hay que ir Porque ya es La 22 La 22 La 22 Y seguro, seguro Que se nos llena Seguro Ahí está el paraíso Cuarta carpeta creo Me quedan dos Venga que Tomás Se va a cansar de nosotros Por favor Es que yo Traigo a ti un tip Y le exprimo Me canso y encima Me estáis sorprendiendo Con fotos que no había visto Yo Le exprimo Y aquí viene un pipi Y se exprimo Y muere Vamos a ver esta Venga Oh, esta, esta A ver, a ver Esta la han llamado En acción En acción Porque Vamos a Vamos a ver primero Comentamos algunas cositas En acción Y ahora te hago la pregunta Porque ahí Estos son mundiales Combates Esto fue para mí Pues mi primer campeonato Del mundo En el 92 En Granada Fíjate Con 21 años Mira, se me pone la carne De gallina De recordar Con 21 años Tela Y con el pabellón A tope De espectadores Esto era La semifinal España-Francia Y este combate Pues era contra Alain Letet Un competidor francés Muy duro Muy difícil Muy malo Porque Si lo ves Si lo has visto Pues te darás cuenta De que este El respeto Tampoco lo tenía Él era Él era así Y bueno Las triquiñuelas Vale Era su forma de ser No respetaba a nadie Y lo que quería Era ganar Como fuera Y bueno En este campeonato Del mundo Salí llorando Por la incapacidad De no poder Le gané Pero no Le quise pegar Pero era incapaz Le gané A puntos Pero no Bueno No fui capaz De darle Ni un golpecillo Pasta pasa Iban La foto Que se me destruye aquí Que le están dando ganas A Real Madrid Y aquí pues Esta foto Torneo Villa de Madrid Es una foto Pues mira Para el recuerdo Porque el Palacio de los Deportes Que se quemó A posteriori Era un trofeo En el que Lo llenábamos Ojo Que ahora es El Wisin Center Pero ojo Que veo las gradas Llenas Al rebosar Y la gente Mira Se me pone otra vez Los pelos de punta La gente gritando Gritando tu nombre España España Y bueno Yo era uno De los trofeos En los que Daba todo Daba todo Daba espectáculo Y bueno Pues ahí Contra mi amigo Y adversario Guaynoto Que yo le ganaba En los trofeos Y él me ganaba A mí En los campeonatos Importantes Bueno Nos quedamos Con las victorias En los trofeos Ya Siguiente Bueno Aquí Una fotito Con Mi amigo Jesús Coronil Pues Hice una comparación En su Canal de Youtube Pues Contra Egea Mía Contra Egea Contra Egea Pues Tengo las de perder Siempre Porque un pentacampeón Como ha sido José Manuel Egea Bueno Contra Contra yo Que era un pequeñín Por aquel entonces Pero bueno Ahí La foto En la que Me ha sacado Era El genio Que sacaba yo No, no De lobo El entusiasmo Se ponía la gente De pie Y vamos Yo esa cara La he visto en Iván Cuando estaba dándome Con el Tampoco tanto Tanto no Tanto Siguiente fotito Ay es que esta Me gusta por lo plástico Por lo plástica que es Sí, ahora ya me costará Más calentamiento Llegar a Hacer esa patada Pero Bueno Un curso que hicimos En Cantabria Y bueno Pues Dando a los amigos A conocer La forma de trabajar Que tenía yo No, no, no Preciosa Es preciosa Porque además He de decir que Bueno Esta figura O esta pose Tiene algo que ver Con el Club Karate Torrejón Como Algo característico Mío Siempre era El Mawashi Que decían Joder Es que no sé Ni por dónde Me ha pegado La patada Y yo me metía Por detrás Y daba la patada En la nuca Y Y esa foto Bueno O la forma de la foto Es la que Me ha gustado poner En nuestro En nuestro logo Del Club Es preciosa En las camisetas En el chándal Y No le voy a hacer Darse la vuelta Porque es de mal educación Bueno, sí, hombre Ahí está Ahí está Torrejón, Madrid Y España Ahí está Con las tres banderas Ahí está Es preciosa La última La última Que adelanta mi pregunta Me han puesto Porque yo aquí Voy a decir que claro Evidentemente Voy a aclarar Porque hemos dicho ya Sus campeonatos Pero También Llegar a las finales No es fácil Y Tomás Herrero Es Subcampeón Dos veces Del mundo Cuatro veces De Europa Y tres veces De España Es decir que También perdemos Yo se lo digo A los peques de futsal Porque aquí yo quiero dirigirme A los peques Que se baten el cobre Todos los fiendes Cuando pierden Chicos, cuando perdemos También se puede perder Sí También se puede perder ¿Sí? Y yo aquí Incluso las derrotas Yo siempre digo lo mismo Se pueden aprender cosas Y aprovecho Que tenemos a Tomás Herrero Abrazando a sus alumnas Creo O dándoles consejos ¿Qué consejos das Cuando hay una derrota dura? Pues Como a mí también me tocaba Perder muchas veces ¿Vale? Yo cada vez que volvía Y perdía Bueno Perdiera o ganara Era como si empezara De nuevo ¿Vale? Y yo lo que les digo A ellos Aquí fue después De un campeonato de Madrid De clubes Que tengan confianza En ellos Que Sepan Que son los mejores Pero que tienen que demostrarlo Muy bien Y ante todo Pues lo que me han inculcado A mí Es esfuerzo Y constancia Y trabajo Trabajo Y trabajo 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 Y trabajo Un aplauso Todos los peques Cuando perdéis un partido Venga va Mira Es un buen truco Lo que ha dicho Tomás Que dajo lo que ha dicho Tomás Volver a empezar Otra vez Cada campeonato Era volver Y empezaba de cero Y podemos volver a ser campeones Claro Ahí está Es un buen truco Yo voy a decir Cuando vea un peque llorando En el Nuria Fernández De los campos Donde se pelean Donde juegan al fucha Sí Pues cuando vea un peque llorando Se va a decir Volver a empezar Trabajo Trabajo Y trabajo Delete ¿No? Como aquí Delete A borrar El delete Va para la informática Ahí está Bueno Ya solo me queda una carpeta Y la dejamos tranquilo Por favor Creo Seamos La Bueno Me han puesto sorpresa El vídeo Me han puesto un vídeo Que hemos encontrado por internet Prepárate para lo peor Ya Yo es que soy De lo mejor Y de lo peor también ¿Sí? Mira Ya lo veas Vamos a ver Han puesto Be careful Eso se va a ver en pantalla Ten cuidado Ten cuidado Vamos a ver A ver A ver Vamos a ver si conseguimos verlo Ahí cuando estábamos fuertes del todo Y pertenezco Miguel García Miguel García Miguel García Miguel García Ahora sí Ahora sí Preguntó Preguntó ¿Qué es esto de ¿Qué es esto de Be careful Norton? Por favor ¿Quién es Norton este? Pues no Ni lo conozco ¿Por qué fue? ¿Por qué fue este vídeo? Esto se hizo a nivel mundial Tres vídeos formativos Cuando todavía solamente había No había vídeos Había libros Libros Y esto se hizo en VHS Y en formato beta Para que veáis lo antiguo que soy yo Aquí hay gente que no conoce Ni lo que es eso Pero Entonces Tú sí que avanza Tú y yo sabemos Que somos genios Una productora italiana Sí Es por videoacción Pues fueron los que me propusieron Hacer el vídeo Y una vez que terminamos Todos los vídeos Pues me dice Tomás Dice Tú eres el gladiador Dice Tienes que decirle a mi amigo Norton Que tenga cuidado Digo Se lo digo en español En italiano O en inglés Dice En inglés Que le gusta más Y yo digo Pues mira Y ahí en plan chulo De Madrid Digo Y con mi Amigo Miguel detrás De escolta Digo Por si acaso Y me dijo Me dijo Que no los iba a poner Pero al final lo puso Y hasta mis propios alumnos Dice Tomás He visto esto Estabas fuerte Digo Igual que ahora Pues ahí está Nosotros hemos pensado Que era un actor American Australiano Este Richard Norton No sabemos Pero habrá que ponerse En contacto Con los italianos Estos Y preguntarles Porque ya Me he pegado curiosidad Es la pena Pero bueno Fue una anécdota Luego a posteriori El vídeo Le ha gustado a la gente Y bueno Es un recuerdo Para enseñar a mis hijos Decir Mira Lo fuerte que estaba Ahí está Bueno La última ya Ya teníamos el chascarrillo Que no lo podía dejar de lado A ver El paracarate Que yo creo Bueno Vamos a ver Que es Bueno Voy a adelantar Que el paracarate Es Sois referencia A nivel nacional Ojo No de mi barrio Nacional Mira Si quieres A ver Lo toco yo Sí Mira Aquí El paracarate Es una de las modalidades Dentro de la competición De karate Sí En la que hacen Katas Vale Hasta hace Dos años Era kata individual O sea Cada uno de ellos Competía individualmente Contra los adversarios Que hubiera 6, 7 O 2 Vale En esta modalidad El año pasado Ya se incluyó también Paracarate Por equipos Kataduo Vale Es un chaval Con discapacidad Y otro que no la tiene Vale Dentro de las discapacidades Que se hacen A nivel competitivo Está k11 Y k12 Lo voy a decir Por orden Cronológico O por orden De numeración K11 K12 Que es k11 Discapacidad visual Vale Que ven Pero tienen Cierta discapacidad Vale Pues No En efecto túnel Se les pierde la visión Eso es k11 K12 Ceguera total Uf Vale Que en k12 Tenemos Un referente A nivel nacional Que es fran Y a nivel De k11 Nuestro referente Del club Es adrián vallejo Que lo vamos a marcar Aquí Ahí está Este es adrián vallejo Vale Que vino al club Gracias a que Nos conoció Por las redes sociales Y vio que Trabajamos Bastante Con chavales Con discapacidad Y quiso formar Parte Del club Y actualmente Pues es un referente A nivel de Discapacidad visual K11 Y k12 K21 22 Y 23 Son discapacidades Intelectuales K21 Es discapacidad Intelectual Pues autistas Asperger Paddlewilly Distintas Discapacidades Sí Que están por debajo Del 75% De coeficiente Intelectual Vale K22 Son síndrome De Down Vale Y k23 Discapacidad Intelectual Más del 75% De coeficiente Intelectual Para eso Hay que presentar Unos Unos Exámenes Unas pruebas Y el comité De la federación Madrileña O comité De la federación Española Determina Si son elegibles Como para Karatecas O no Vale K30 Silla de ruedas Que nosotros No tenemos Alumnos Con silla de ruedas Pero sí que tenemos A Vicente Yangüez A nivel nacional Que es uno De los referentes Y medallistas mundiales Y luego K40 Bueno decir Que en K21 Tenemos aquí A Juan Carlos Vera Que es uno De los referentes Tú le conoces Vale Es uno de los referentes Del club Y del para Karate A nivel nacional Cuando Se hizo el primer Campeonato de España Él fue uno De los primeros Competidores Nuestros del club Quedó Subcampeón de España Y fue al Campeonato del Mundo En Bremen Fíjate O sea que para nosotros Fue un lujo Pues eso Que pudiera ir Juan Carlos Pues luego A raíz de Ya empezar Más competiciones De para Karate Lo que se ha estado Haciendo ya Es hacer Subcategorías Vale Luego En K40 Pues tenemos Otro de los referentes Que ha sido Roberto Rodríguez Que dentro De que tiene Una discapacidad física Tiene dos carreras Toma ya Es un super crack Y fue uno de los referentes Fue el siguiente Después de Juan Carlos Fue el siguiente Meterse en la competición Fíjate Un poco obligado por mí Porque él competía Sí Con chavales Sin discapacidad Y él era uno más Compitiendo Llegaba hasta donde llegaba Pues porque tenía La discapacidad Pero el tío luchaba Y luchaba Vale Y luego pues se nos Sumó Cristina A la discapacidad física Y Ángel Que viene de La asociación Astor Y viene Pues eso Que le gustaba mucho El karate Venía super ilusionado Y bueno Pues con Ángel Estamos un gran Haciendo un gran trabajo Pues de inclusión Y él para mí Es como un hijo Y yo para él Como un padre Le regaño casi Igual que a mis hijos O sea que Y bueno Y Miguel León Una de las Últimos en llegar Y aquí falta Pues Pablo Lesmes Que es con discapacidad Intelectual Miguel Que le tengo hoy marcado Ha sido campeón De España Junior En discapacidad física Junto con Dulce Que es una compañera Que no tiene discapacidad Y que estuvieron En el campeón Que estuvieron con este video Ahí Estuvimos juntos Por favor Un aplauso gigante O sea Un aplauso para ellos Para ellos Para ellos Porque si hay algo Que dices Esfuerzo Constancia Mejor Representado Son unos luchadores Y bueno Pues uno de los ejemplos Fue Roberto Que a su madre Pues cuando nació Le dijeron Que no iba a poder Dar ni saltos Y le tenemos Dando unos saltos Así de De grande Fíjate O sea que Pues ahora quiero Un aplauso Para este hombre Por favor Porque se ha ocupado De decir uno a uno Y si nos tiramos aquí 30 minutos 30 Somos 7 Bueno Ahora Se nos ha sumado al grupo Una Peque Una chica Lara Que es con discapacidad Visual Y bueno Estamos luchando Para que entre Rápidamente En el grupo De competición Fíjate Porque ahí aclaro La pregunta Bueno Me has ahorrado La mitad De las preguntas Porque lo has explicado Genial Todas las diversidades Funcionales Cuáles son Pero en el club Como las trabajan Es decir Tienen Una clase aparte O como va esto A ver Nosotros Como club Nos gusta Que haya inclusión Vale Entonces dentro De la inclusión Trabajan con el resto De los compañeros Vale Son uno más De la clase ¿En serio? Sí Son uno más De la clase Tienen amigos Se meten Dentro de la clase Pues trabajando Y luchando Para ser mejor Que los que Tienen al lado Sí señor Y luego además Pues los viernes Hacemos clase especial Para los que quieren competir Muy bien Vale Entonces La inclusión Es total Brutal Nunca lo hubiese imaginado ¿Cuántos aplausos Vamos a darle? Muchos Unos cuantos Hasta que le destruya Los grupos También quería dar yo O mencionar A la propia Federación Española Que es la que está Luchando mucho Para la inclusión En la competición Está Hicieron en el departamento De Paracarate De los que Yo fui Uno de los que Puse mi granito De arena Al inicio Y luego pues Han venido auténticos Especialistas En la En el Paracarate Con sus carreras Correspondientes Y le están dando Una forma A esto Muy importante Claro Yo no sé si podemos Pasar el resto de fotos Iván Para que Porque seguro Ahí les tenemos En campeonatos Pues paseando La bandera de Torrejón Pues sí Ahí en el campeonato De España Del 2021 Me parece 2021 Después de la pandemia Porque Ángel Nos tiene La mascarilla Y fuimos Al campeonato De España Y todos Con su medallita Ángel quedó tercero Roberto segundo Juan Carlos Me parece Que quedó Tercero Adrián Campeón Y Cristina Campeona Fíjate A ver Siguiente Había más fotitos Ahí estáis todos Con el chándal oficial Pues aquí También dar las gracias A nuestro patrocinador Nauf Industries Que Pues les ayuda Que puedan Paliar Los gastos Los costes Los costes De los viajes Las equipaciones Que no todo el mundo Podemos comprarnos Un traje Que cuesta bastante Para poder vestir Bien de etiqueta En la competición Y bueno Pues Pues apostó Por nosotros Por el equipo De Paracarate Y al final Pues estamos Dándole vistos A ellos A Torrejón Y al Club Karate Torrejón Un aplauso Para Nauf Industries No, no, no Déjamelo ahí Por favor Porque Es decir Voy a aclarar Un aplauso Para Nauf Industries Creo que Tienen sede En Tarragona En Tarragona Sé que tienen Una sede Donde Fabrican Me parece Que hacen yesos Los módulos De Pladur O sea Hacen Trabajan Muchos sectores El plástico El EPS O el EPP Me parece Propileno expandido Hacen cajas Trabajan Muchos Insulación O sea Hacen Es una multinacional Genial Y de la construcción Y vamos Y de los plásticos No sé si nos verán Pero he de decir Nos tienen que ver Chapo Chapo por Patrocinar esta gente O sea De verdad Y Para los que Os animéis Todavía hay hueco En el chándal Bueno Hasta que lo llenemos Más patrocinadores Caben ¿Verdad? Patrocinadores caben En cualquier sitio En los bolsillos En el pecho Por donde sea Hasta donde sea Caben Bueno Bien A ver Pasamos fotitos Más con la bandera De Torrejón En el campeonato de España Que compitieron Seniors Muy bien Ahí en la Liga Nación ¿Esto es Liga? No Ponía Liga Nación Sí Pero van con el chándal De la madrileña Es un campeonato de España Sí Vale En el campeonato de España Ahí está Y aquí Y está recientita ¿No? El último campeonato de Madrid En el que Bueno Pues ahí Tienen medallas Copas Todos Menos Bueno Menos Juan Carlos Y Pablo Este es actualmente A ver Los voy a nombrar Para que no se nos olvide Adrián K11 Visual Juan Carlos Vera Nuestro referente En Paragarte Intelectual K21 K21 Pablo Lesmes Que es una de las últimas Adquisiciones Que tenemos Y Que se lo pase Al tío Bomba Para nosotros Es un Crack Miguel León Que es De discapacidad física K40 Ángel Aveso También K40 Senior Cristina K40 Discapacidad física Roberto K40 Discapacidad física Y Daniel Polo Que fue Competidor De cata Absoluto Madre mía Y quedó cuarto Y ahí está El de arriba Y el de arriba Intentando Intentando entrar A mí El que me conoce Voy a Luchando con ellos Bueno Bueno pues se ha acabado Un poco todas las fotos Y lo que queríamos ver Me faltaba Me gustaría Nombrar Aunque sea Aunque no lo vamos a mostrar En pantalla Pero creo que la Federación De Karate Hace mucho Por el Paracarate ¿Verdad? Y crearon un proyecto Que yo he investigado Y me lo he apuntado Para que nos hables de él Que es El proyecto Reindive No sé Ahí ¿Qué es exactamente? Es un proyecto En el que entrelazaron Los conocimientos De los maestros Con las inquietudes Y el trabajo De los De los competidores Y alumnos Ok En ese proyecto Pues sacaron Las deficiencias Que teníamos Los profesores Anda Y las virtudes ¿No? Y juntaron Con lo que pedía El propio alumno Ajá Si era Necesitaba más atención Pues nos lo dieron A conocer A unos De los otros Qué bueno Entonces han hecho Un compendio de trabajo Que nos ha servido Para todos Para mejorar Se hizo a nivel De la Comunidad de Madrid Posteriormente Al año De los dos años Se ha hecho A nivel nacional Con todos los competidores De élite De la Federación Y el siguiente proyecto Es a nivel mundial Fíjate Porque ahí No sé si había Una presentación Iván ¿Me la puedes enseñar Un segundo? Sí Porque voy a aclarar Que todo enfocado El PDF Eso es En la Mira Nos han apuntado Hasta la página Donde tenemos Que ir Ahí está Víctor Manuel Prieto Que es Nuestro campeonísimo De K22 Vamos a la página 23 Iván Por favor Porque ahí Ahí está Tomás Herrero Pero aclaro Que aquí Es todo enfocado A Paracarate Es decir Que aquí Hay una entrevista De Tomás Herrero Que si El PDF Yo creo que lo vamos a poner Para que lo puedan ver Es una entrevista Donde habla de todo esto Y es genial Y si bajamos hacia abajo Vemos el resto de competidores Es decir Que sigas pasando páginas Lo vamos a ver muy rápido Por lo menos Pues ahí tenemos Ángela Beso Vale Es decir Alumnos De Miguel León Ahí Bajamos todos Un segundín Cristina 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 Nuero Ahí pone Lo que ellos opinan También Claro, claro Ahí hay una entrevista De cada uno No te he perdido En Azul Hay un Un QR Ahí tenéis un QR Por si luego lo ponéis Si lo queréis Si queréis escucharles A ellos Y lo que dicen Y es maravilloso De verdad Juan Carlos Vera Juan Carlos Vera Y ahí está nuestro amigo Y ya Acabamos en este Club Karate por suelo Que ya no es Este es al que le vamos a quitar Toda la medalla ¿No? Si Nos contará Porque tiene muchos competidores Pero bueno Yo me llevo muy bien Con Juan Carlos Es un referente Actualmente Y es el que más competidores Tiene a nivel nacional Para Karate Está haciendo una labor Impresionante Con sus chavales Y bueno Desde aquí Darles la enhorabuena O sea que les saludamos Si no se enfada Un saludo Juan Carlos Marrique Un saludo desde aquí Desde Torrejón Un currante Las medallas Para Torrejón Para Torrejón Bueno pero En serio De verdad Gran labor la que hacéis también En Pozuel En Pozuel Así es Me va a dar pena Destruirle a los cromos No se sabe Pero antes de los cromos Yo creo que ya sí Tenemos que Ponerle en el brete Más importante Que es Repasar Las 26 asociaciones Que pelean Día a día Contra enfermedades Contra todas las cosas Que ha dicho Tomás De árbitro Al principio Cuando nos Hemos hecho El show Y yo creo Que las vamos a repasar En pantalla Para que se sepa Cuáles son Porque de todas Esas asociaciones Tomás Que las vamos a repasar Todas Te voy a hacer Elegir una Una de esas 26 La que tú elijas Ganará todo el pack Completo de formación De grupo en Scone Es decir Formación presencial Formación online Las masterclass Que por cierto Las masterclass Se nos ha olvidado decir Que tenemos masterclass Los días 18 y 25 Lo hemos dicho Lo ha dicho aquí Nuestro amigo Sí Lo ha dicho nuestro amigo Vale Ya no sé ni dónde El caso Que entre esas 26 La que tú elijas Gana todo el pack Completo de formación Si cumples el reto Vale Lucharé Ahí Tengo que ganar Ahí está Pues Iván Dinos qué asociaciones Acompañan en nuestra web Bueno aquí la tenemos En aprendeparaserfeliz.com Aprendeparaserfeliz.com Meteros ahí todos Para contactar con ellas Las asociaciones Bueno pues ahí tenemos Los últimos retos Destacados Cuñas publicitarias Y ahí las tenemos Bueno ¿Cuáles son Iván? Tenemos las fotos de Torrejón Cruz Roja Comedor Solidario Gea Aston Islade Mírame Torrejón Afta Asarga Ademta Vida Om Adach De tu mano Amigo del pueblo saharaui Asociación Española contra el cáncer Torrafal Mujeres de Torrejón Adabayron Salud Mental Madrid Este Plata Grandes Amigos La Boca que Ríe 100% Vida Parkinson Torrejón Astea Henares Lúpicos Solidarios Dogpoint Y Asti Y Asti Pues ahí están La 26 Un aplauso para ellos Ahí están La 26 asociaciones Que ya estamos En el comienzo De la temporada 3 Estamos en el reto 50 ¿Sí? Estamos ya empezando La temporada 3 Y ya anuncio Que en un par de semanitas Va a haber nuevas ya Ya porque ya Nos vamos quedando Sin hueco Para que nuestros Vips Puedan elegir Tomás De esas 26 ¿Por cuál apuestas Pelead? Pues mira Antes había pensado Una Pero como estoy yendo De vez en cuando A darles una clase Y los estoy conociendo Quiero que sea para Astor ¿Onda? ¿Onda? Astor Islade A ver Bueno un aplauso para Astor Por favor Porque decir Vamos a ponerla en pantalla Por favor Astor Que la habremos pasado ¿No? Sí Como podemos verla Ahí con Astor Ahí Claro y además Ahí les tenemos Ahí está Ahí les tenemos En el Mercado Solidario Que tuvimos aquí Ya en un reto A Luis Su director general Y a su presidenta Estuvieron aquí Y porque creo que En el club de Para Karate En nuestro club Entrena Ángel Pero yo he estado Yendo a darles Una clase Al mes ¿Onda? De forma altruista Para que Me conozcan a mí Y conozcan el Karate Anda Pues ya sabes Que les puedes hacer ganar Todo el pack Me ha llenado un montón Además hay Unos chavales Ahí súper majos Buenísimos Y bueno pues Si se les puede ayudar En lo que se pueda Y además Ahí hay Hay cantera Hay cantera De todo De todo Pues ahí Atento Pues atención al reto Te lo voy a explicar Lo que tienes que hacer Vale Yo creo que le vamos situando Ya a la página Porque tenemos Pero vamos a ver primero El pdf Quiero que me lo enseñes Iván De que va a consistir El reto Porque hemos conseguido Un pdf Donde se habla De patrocinio Para el club De karate Torrejón Un segundo Un segundo Ahí Que yo voy muy rápido Pero ahí está todo El palmarés De Tomás Herrero Y de todos sus deportistas Lo vamos enseñando En pantalla Para que se vea Vale La Que repercusión mediática Tiene Porque es uno de los 12 deportes Con más licencias de España Vale Ahí va La cuña publicitaria Para el que quiera patrocinar Por favor Repercusión mediática Porque ha habido Emisiones por televisión Y todo En la liga sports Vale Siguiente Ahí está Pregunta a él Por qué apoyarles Sí El club O los competidores Con todo lo que ha repasado Tomás antes Ahí los tenemos Donde podrían ir Los logos patrocinados Sí Donde insertar la marca En Merchant Y demás Y el contacto Bueno Un pdf Muy interesante Pero ojo Nosotros vamos a utilizar Inteligencia artificial Para hacer una cosa Que es Vamos a mandarle El pdf Y cuando se lo mande Le tienes que hacer una pregunta Para ver Si Recomienda Patrocinar el club O no En menos de dos minutos Vale Si no le doy un golpe Sí Como le diga que no A las redes antiguas Si dice que no Se te da permiso Lo destruyes No Si no Lo seguimos intentando Oh Mejor Hay que seguir luchando Mejor Pues entonces Eso cómo va a ser Pues yo le voy a decir Bueno le voy a quitar la luz roja Le tenemos prohibido Le quito la luz roja Que si no No nos oye Entonces Ahí Lo que tienes Son dos minutos Para hacerlo ¿Sí? Entonces Yo voy a decir Que el cronómetro De dos minutos Y en cuanto Él empiece Tú ya Coge ratón Se lo dejáis ya preparado Voy a aclarar Que vamos a utilizar La web Smallpdf.com ¿Vale? Smallpdf.com Para quien quiera probarlo En su casa Versión gratuita Y sirve para Resumir todos esos documentos Que veis abajo PDFs Word Excel PowerPoint Imágenes Las analiza Captura el texto que tiene Y después del texto Saga a conclusiones Eso es brutal ¿Vale? Entonces va a poder Preguntarle algo Y si no Si ves que en la primera pregunta Te dice que no Tienes que seguir intentarlo Es un chat Hay que convencerle Sí, sí Aquí dependemos O sea He de decir que esto es En riguroso, directo Y de inteligencia artificial Puede decirnos que sí o que no Esperemos que analice bien el PDF Sea afirmativo Pues Tomás Si estás preparado Yo le digo al cronómetro Un momento Tomás A ver Ahí Iván nos va a colocar Sí Aquí Hay que darle Bueno, espera, espera Vamos, espera Vamos, espera Yo tengo prisa ya Tomás es que está competiendo Quiero saliendo Está así ya Como él Como él Me hace ahí dando botecitos Que me ha encantado Bueno, a ver Venga Cronómetro, ¿vale? Sí Eco Cronómetro Dos minutos Pues ahí va Dos minutos Ahora sí Bueno Va a coger archivo Va a capturar el PDF En teoría Ahí está Lo lanza Aquí depende un poco Hay que esperar a que ella acabe Está cogiendo todas las páginas Ahí ya le ponen la pregunta Está en inglés Vamos a ver Vamos a ver A ver Está poniendo Es recomendable Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Queda un minuto Queda bastante, ¿no? Todavía queda Un minuto y algo Un minuto y medio Bien, bien, bien A mí es que me ha gustado la presión Es recomendable Patrocinar esta escuela Vamos a ver A ver, ¿qué nos dice? Venga O sea, no sé No se está pensando mucho Por favor Recomendación de patrocina Basada en información Producional Patrocina ¿Dónde, dónde? Abajo Abajo ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Parece ser una oportunidad valiosa El club tiene una trayectoria de 15 años A lo largo de los 200 años En la nación e internacional Y se esfuerza por brindar Igualdad de oportunidades A todos sus competidores Incluidos aquellos con discapacidades El apoyo financiero y material Ayudará a los atletas Alcanza su potencial El crecimiento personal Por lo tanto Patrocinar esta escuela de karate Puede ser una decisión positiva Y significativa Para más partes Un aplauso Retoco seguido Y acabamos de entrar en el último minuto Y queda un minuto Y solo una pregunta Pero ha quedado muy claro A veces me cuesta preguntarle seis veces Es que no lo sabes hacer bien Lo tienes que enseñar En inglés dice y todo Ojo, ojo, ojo Y en inglés Brutal Bueno, felicidades Tomás Ha conseguido para Astor Todo el pack En teoría de formación Un aplauso Gracias Y ya yo creo pantalla completa Porque va a llegar el momento Más importante En la vida de Tomás Que se va a quedar ahí Ahí, ahí Porque el momento Más importante de Tomás No son Nunca No es tan importante Dos campeonatos del mundo Ni ocho campeonatos de Europa Ni quince de España Como tocar El primer torneo Grupo Nesco Tocarlo Esto Solo Solo se le permite A la gente de limpieza Y a los bifes Pues te lo entrego Honoríficamente Un aplauso Va por vosotros Muy bonito Muy bonito Nos costó mucho esfuerzo Mucho trabajo Ese primer torneo de futsal Aquí está terminando ya Ahí está acabando Eco Nos ha dado tiempo de Eco Hasta Vamos Hasta que Coja la copa Eco, para Ahí está Nos ha dado tiempo a todo Y nos hace mucha ilusión Que lo toquéis Grandes campeones ¿Por qué? Explico por qué Esto Porque todos los alumnos Que vienen aquí a estudiar La informática Ya sabes Somos una academia de informática O somos un centro de estudios Y todo nuestro esfuerzo Es en intentar inculcarles Todo lo que los grandes campeones Nos decís Cada vez que venís En el esfuerzo La constancia Estudia, estudia, estudia Venga, machaca, machaca No te rindas No te rindas El never give up Viene con nosotros Y cuando lo tocáis Un campeón como tú Pues siempre voy a Belearle la oreja Al día siguiente digo Chicos, hasta de aquí Tomás Herrero La ha tocado Sin que a pelear Así que Mil gracias por tocar Muchas gracias Bueno Pues ahí está Bueno, pues te lo voy a retirar Porque ahora te toca La parte negativa Ahora lucha Sí Pero en los cromos Ya se ha puesto posición Sí, sí Pero es que además Yo tenía miedo Lo del vídeo Se me he soñado Digo, este me ría Sí, hemos repasado Antes Nos apuntan Porque están en todos Los de fuera Pero hemos repasado Formación presencial Online Video Builder Al Masters Pero mil gracias Mil gracias por decirlo Porque a mí se me olvida Muchas cosas Me lo llevo al campo ¿Te atreves? Venga A pelear Va Pues nos vamos al campo De nuestros cromitos ¿Por qué? Porque los grandes campeones Pues tienen sitito preferente Voy a retirar Nuestras banderitas Para que tengamos sitio Para poder jugar Ahí está Y ahora bueno Y van a cambiar Todas las cámaras Y demás Y entre que cambian Todas las cámaras Pues te cuento Cómo es nuestro En esa arena Y en qué consiste Nuestro juego Es sencillito En principio Es un juego de futsal Con lo cual Como ves Tenemos las porterías Pero hoy cambia el deporte Va a cambiar algo Porque a ti te han puesto De hecho A grandes deportistas Es un equipo Es un equipo de 5 personas Y aquí tenemos Otro equipo De 5 personas Vamos a ver si nos da tiempo Para que lleguen para acá Para que repase Un poco todo ¿Sí? Estamos Entonces con esto El juego consiste En hacer tiradas Aquí tenemos un marcador Y vamos a jugar 3 rondas Esas 3 rondas Vamos a hacer 3 tiradas La primera ronda Vale un punto La segunda ronda Vale otro punto Y la tercera ronda Vale doble No sé si en karate Las puntuaciones Son varios rounds Uno Es a 2 o 3 minutos Dependiendo de la categoría Vale Y el primer punto Es como si fuera punto doble Anda El que marca el primer punto En caso de empate Es el que gana Ojo Pues vamos a cambiar En honor a Tomás Hoy Al menos Por favor por favor Que lo expliquen Chúfale Porque en karate No vale la última ronda doble ¿Es? No Es el que primero marca Es el que vale el doble Vale Con lo cual ojo Ojo porque No va a arreglar ¿Estás seguro? Me la juego La primera que siempre pierdes Sí, sí, sí Seguro que sí Tiene más práctica Todo lo sé Pero vamos a cambiar La primera va a valer doble Me parece bien ¿Vale? En honor al karate ¿Vale? Entonces te han puesto ahí Grandes deportistas históricos Porque ahora de hecho Ha sido el partido de leyendas Este mes pasado De futsal De la selección española Contra la selección del mundo Y ahí teníamos A nuestros representantes A Sergio Alonso Le tenemos por ahí A Luciano Herrero También le tenemos Javi Treguero Y Javi Limones Pero hoy el futsal No es lo más importante Hoy lo más importante Son los deportes de contacto Así que yo me he fichado A los míos No, pues a ver Yo me he fichado Ah Bueno Bueno, vale Me he puesto yo Me he puesto yo Porque yo he dicho Me pongo al lado De los deportistas Entonces estoy yo deportero Pero tengo A Cristina Álvarez En su versión Cromo Disney Que hemos llamado Que está encantando a los peques A Cristina Álvarez De la pentacampeona Del mundo de Cayu Kenbo Aquí la tenemos Cristina Camero Oro Y ahora una de las 31 Que ha dicho el ayuntamiento Referencia este año Junto con Tomás Herrero Y Miriam Gutiérrez La reina Pues qué voy a decir De la referencia En el boxeo Campeona del mundo también Ahí la tenemos Actualmente Torrejonera Como todos Entonces con estos Yo vamos a jugar con Yo voy a pelear con algunos Y Tomás Vas a pelear con El que te han puesto Boca abajo Yo te invito A que lo levantes Para saber a quién eres Ahí está Tachán Precioso Precioso Me encanta El cromo de Tomás Herrero Te lo juro Que me encanta Es precioso Ahí dando El mago a Shigeri típico Porque esto Yo no sé Si está retocado Con Photoshop Pero sube la pierna No Eso todavía la subía Ahora también Ahí está Cromo de Tomás Herrero Le vamos a pasar A la zona de combate Es decir Que vas a coger el cromo Y lo vamos a poner aquí Porque hoy nos han puesto Un tatami Lo ponemos Eso es Ahí Porque es con el que vas a pelear Eso es Ahí va a pelear Con el cromo de Tomás Herrero ¿Y yo con cuál voy a pelear? Pues lo va a decidir la fortuna Pues siempre me dicen Me decís Que le hago trampas Pues no Esta vez no Con lo cual Vamos a Tenemos un dado ovni Que es el que tenemos ahí Con un numerito Dependiendo del número que te toque Así elegiremos de mi plantel Puede ser el portero el 1 El 2 el cierre El 3 y el 4 serían alas El 5 el pivot O un suplente sería el 6 Así que te invito A que des El 4 El 4 Vamos con el 4 Oh La pentacampeona del mundo Brutal Te cae un quembo Cristina de Valer Le cojo Y le enfrentamos Contra Tomás Este es el que vale doble Vamos a ver Miedo me da Aquí hay una carta Que está boca abajo Ah sí Es verdad Y esto A ver a ver Tomás No sé A ver qué es Esta ya será sorpresa Anda mira Oh genial Soy yo Ahí está Tomás Herrero En su versión VIP Con sus puntuaciones 100 Es decir que la ronda Que estamos jugando Es la última ronda Donde los chavales Que tengan estos cromos Permiten que utilizan Mira da la casualidad Que ha tocado Ha tocado bien Sí sí Ha tocado bien Sí porque yo tengo Cristina Álvarez Que como tiene el logo De Kayu Kembo Puede coger Si tienen cromos De Kayu Kembo Pueden coger Y jugar con él Como allí tenemos el VIP Tomás Herrero Con su super patada Pues pueden elegir Cualquier cromo de karate Que esté en el juego Y por tanto Por eso Pues qué mejor Que tener a Tomás Herrero Pues yo creo Que ya está toda la sorpechada Ahora cómo va Pues mira Muy fácil Tenemos dos dados Uno que es un número Y otro que son colores Dependiendo del color Que me toque Juego con una puntuación U otra A ti lo mismo Y le sumamos La puntuación Que salga aquí Con lo cual Lo que tiene que pasar Es que yo saque seis Y tú uno No cae Ya te está haciendo trampas No me engañe No cae Había que intentarlo Entonces ¿Quién tira primero? ¿Tú o yo? ¿Yo? Primero los locales ¿No? Es verdad Es verdad Es verdad Es local Por favor A ver Seis blue Bueno Está mal Muy bien Muy bien 54 Más 6 60 Estoy con 60 Va Tomás 60 Si saca rojo Palmao No rojo no A ver Rojo no Sí rojo Orange 6 45 y 6 51 51 Gol Gol mío ¿Me ha ganado? Gol mío Gol mío Un gol Un gol Me apunto un punto Uno ¿Ese sería el gol de oro? No lo sé En karate sería uno doble Sí ¿Le pongo doble? ¿Hemos quedado? No Yo lo sé Lo que tú quieras No Una Segunda tirada Segunda tirada Dado ovni A ver contra quién 5 La reina Del boxeo La reina del boxeo Contra Tomás Herrero Ha perdido con Cayo Vamos a ver el boxeo Vamos a ver Segunda tirada Según nuestras normas Segunda tirada ¿Empizo yo o tú? Venga ahora yo Ahora tú Para ponerte en tensión Rojo 1 Red 1 63 Y 1 64 Vamos a ver Rojo 1 60 Y 1 61 No Gol 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 de Tomás Gol de Tomás Apunta el punto Le puede dar Ahí 1-1 1-1 Y ahora ya Quien gana gana Allí sea doble o no doble Esto te sepate Esta es la tercera La tercera La tercera Ya estoy nervioso Puedo ganar el campeón del mundo El bicampeón del mundo 15 de España Vamos a ver Lado ovni Ovni, ovni Mira otro 5 5 5 No juega Otro Otro No hay más No hay más 5 6 6 Sería suplente Sí Sería suplente Elige eso Es el que tenemos aquí El que tú quieras Es que tengo a mi vecino Raúl Ah, sí Ojo, ojo Qué portero en el Betis Espérate, Globeto Ojo, ojo, ojo Que... ¡Bueno, bueno! Claro A ver dónde está Raúlito Raúl Sánchez Lo buscas Mírale, aquí está Qué portero del Betis Ojo, que va con Raúl Hombre, claro Mira, si es Sin querer, macho Que no sabía yo los puntos ¿Vale esto o es hacer trampa? No es vale ¿No tenemos otro problema de Raúl por ahí? Mira, te puedes quedar con ella también No, no, no Esto es buenísimo Este es bueno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Mi vecino Es bueno, bueno Yo creo que ya está, ¿no? No sé Se han ido a buscar un cromo de Raúl Sánchez, ¿eh? Sí Sí, sí, si lo consiguen Mira, el de Miriam, Miriam también Pero es que ese es otro Anda, pues si lo llegas a ver Lo había puesto aquí Yo creo que si no, a lo mejor Podemos coger el VIP Que Tomás coja su VIP Y tú con Raúl Sánchez Contra mi vecino Claro Me gusta, Iván En la piscina de casa Claro, claro Este verano Luego ahí Yo juego contigo A ver si me ganas Me voy a dejar Me gane Tomás Raúl Sánchez contra Tomás Ojo, ahora ya cuentas Ahora, ¿qué hacemos? Tiramos a la B Para que no haya tensión El dado de nubes A la B, tres Una Una, dos y tres Tres Cuatro Cuatro Gol Tres, tres Gol Me ha ganado Por el cuatro Enhorabuena Enhorabuena Ah, me encanta ¿Cómo, cómo? Respeto así Gol Gol Ay Bueno Ahora es cuando yo siento un poco de vergüenza Porque gano Hombre Bueno Pero, oye Ha quedado precioso Tengo que entrenar más Un saludo a Raúl Sánchez Si es que se ha dejado Súper portero Le ha dicho Que ha estado lesionado hace poco De hecho Eso no lo sabía Ha estado lesionado Y ha salido de la lesión Está a tope ahora Así que, oye Pues aquí Tomás Raúl ha perdido Por su culpa Porque no ha querido ganar No, no ha sido su culpa Ha sido Mala suerte mía Que saca un número Ahí está Ahí está Bueno, pues vamos a recuperar nuestro sitio Mil gracias Tomás Ha sido un placer De verdad Enorme De verdad De verdad Hay retos Donde No sé Como que Cuando yo digo Es que agradezco haber conocido De verdad Agradezco haberte conocido De verdad Igualmente Es un placer Es un placer El tener a gente como tú Dando visibilidad A 26 asociaciones A nuestros deportistas Y que además Pelee el día a día Con gente Con diversidad Funcional Con el que pelean Y que luchan Y demás Bueno Tomás Pues ha sido un honor Yo siempre digo A cabo Los retos Siempre diciendo Que tenéis un poco El minuto de oro Siempre lo llamo No sé cómo llamarlo Pero siempre digo Que es Si quieres decirle algo Al mundo mundial En honor a Luciano Que es el director deportivo De nuestro equipo Pero siempre digo Si quieres decir algo A Torrejón A España A tu gente A quien quieras El piloto verde Es ese de ahí Bueno Pues dar las gracias Primero a mi familia Por haberme apoyado Durante tantos años A mi mujer Voy a ir por orden A todos los alumnos A mis maestros Del karate Que me han enseñado mucho A mis padres Que me han enseñado Pues ese esfuerzo Y constancia A mis maestros Que habéis sacado allí Bastantes de ellos Y bueno A mis alumnos Que forman en el club A los paracaratecas Y a los Al resto de alumnos Y luego pues dar las gracias Al patrocinador Y a la concejalía de deportes Del ayuntamiento De Torrejón de Ardoz Ahí está Muchas gracias Y como se hace en karate ¡Oh! ¡Osh! A todos ellos ¡Osh! Ya he aprendido Me encanta Pues nada más Tomás Yo me despido Me despido Iván Algo que decir al mundo mundial Nada más Nada más Pues chicos Los que estéis viendo este reto Ponedos a estudiar ya Estaríais entrenando seguro Así que ponedos a estudiar ¿Vale? Que van llegando Los exámenes seguro Ya queda poquito Bueno pues mil gracias Nos vemos en el próximo reto Ya semana siguiente Seguimos en la temporada 3 Nos esperan más sorpresas Así que Hasta la próxima Larga vida futsal Y aprended para ser feliz Hasta luego chicos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video